Un ciudadano residente en la Carrera 10 con Calle 16 manifiesta preocupación por el peligro que hay para transeúntes por esta arteria vial muy congestionada en diferentes horarios del día. El ciudadano manifiesta haber presentado un derecho de petición ante las autoridades correspondientes para que se estudie el caso de la Carrera 10 con Calle 16. Esa calle es muy estrecha y es la vía más transitada, más congestionada y de mayor flujo vehicular que tiene San Gil. San Gil no tiene prácticamente vías para descongestionar el tráfico vehicular. E insiste en la problemática, dada la situación de las oficinas de Cotrasan Gil y su tránsito vehicular, lo que aumenta el desplazamiento de numerosa población por el sector. Los andenes por esta vía Carrera 10 entre Calle 15 hasta la Calle 18 son muy angostos. Hay andenes que solamente tienen 45 centímetros, cuando el mínimo de los andenes deben tener 1,50 como mínimo. Se nos ha disparado tanto el flujo vehicular a más del 1,000% como también el flujo peatonal, poniendo en riesgo la vida de niños, bebés, jóvenes, adultos, niños y sin que las autoridades hayan hecho un estudio previo y hayan tomado las medidas necesarias preventivas para que esto no ocurra. Faltan controles a la velocidad en el sector, dijo el ciudadano, a la vez que indicó que copia del documento del derecho de petición ha sido entregado a distintas entidades públicas, como Planeación, la Procuraduría, la CAS, la Policía de Tránsito, Electrificadora de Santander, entre otros. Gracias. 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 Gracias.